Buenas tardes, me encuentro en este momento frente al Palacio Municipal, la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, donde se está llevando a cabo una manifestación, un plantón por parte de Sintra Municipal y trabajadores de la Secretaría de Infraestructuras, precisamente de Barranca Bermeja. Me encuentro con Eduardo Zúñiga, él es el presidente de este sindicato, que nos va a contar, Eduardo, con las buenas tardes, sobre lo que está sucediendo en esta jornada de movilización que están llevando a cabo ustedes. Muy buenas tardes, la audiencia barranqueña. Hoy los trabajadores oficiales estamos en protesta para hacerle tomar conciencia a esta administración que no se tome la foto con el tercero, que se la tome con los trabajadores oficiales. Hoy nosotros nos encontramos en una difícil situación. Desde el momento que nos vandalizaron, nosotros no contamos con las herramientas de trabajo. Hemos venido sustentando con rifas de nuestros bolsillos, sacando para herramientas, pero ya las bases dicen ya no más. Ya no más una administración que no ha volteado a mirar a los trabajadores, a la Secretaría de Infraestructura. Eduardo, usted mencionaba un punto muy importante y es el tema de la vandalización, que precisamente, digamos, desde ese punto fue que comenzó el declive de la Secretaría y de ustedes como trabajadores oficiales. El tema comenzó entonces en el 2021. ¿Cómo se ha llevado el proceso desde ese punto hasta ahora, ya julio de 2023? Como le digo, es una difícil situación. El doctor Alfonso nos reunió con nosotros después de cinco meses de esa vandalización y nos dijo que nos iba a fortalecer con maquinaria, con herramientas, con insumos. Hoy por hoy, los contratos están ahí y no han salido. Le estamos exigiendo que, por favor, así como salen los contratos de los terceros, se sienta a hablar con sus trabajadores, que le apostamos para que, por favor, nos dé la oportunidad de trabajar bien y desempeñarnos bien nuestras funciones. Ok, para darle un poquito de contexto a la comunidad Barrancador Meja, estos hechos ocurrieron en el año 2021, mientras se llevaban a cabo movilizaciones en todo el país por el tema de reforma tributaria y demás temas a nivel nacional. Ciertas personas, ciertos, digamos, manifestantes en ese momento vandalizaron estas instalaciones que están ubicadas en el sector de obras públicas y desde ese punto es que se ha venido el declive mencionado y pues ha llegado a este tipo de protestas y manifestaciones. Eduardo, mensaje final, tanto para la alcaldía, también como para la comunidad Barrancador Meja. Bueno, al alcalde decirle que nos atienda y que cumpla el compromiso que le dio a estas 150 personas y su familia, que nos cumplan, que aquí estamos para servirle. Perfecto, la información entonces que generamos Barrancador Meja, desde este punto la alcaldía distrital aquí en la zona comercial de la ciudad porque se está llevando a cabo precisamente una manifestación por parte de Sintra Municipal y trabajadores de la Secretaría de Infraestructura. La información que se genera en este momento precisamente con la cámara de Libardo Rueda, Camilo Santos.